Vane, vocalista de la agrupación Vane y las Arapas, se encuentra actualmente en una gira de medios, promocionando su nuevo trabajo discográfico titulado Alma Libre. Este álbum cuenta con un total de 13 temas y tiene como objetivo impactar positiva y culturalmente a sus seguidores. Nosotros somos un grupo de músicos, artistas profesionales de Barranca Bermeja, que venimos trabajando hace más de 7 años, construyendo esto que es precisamente retomar estos sonidos ancestrales, ese folclor literario de nuestra ribera, del río Magdalena, de nuestro Caribe colombiano y fusionarlo con ritmos contemporáneos como el rock, el jazz, el blues, haciendo nuestro sonido propio, haciendo que seamos realmente, que es nuestro objetivo ser los embajadores de la pluriculturalidad barranqueña para el mundo. La música de Vane y las Arapas se caracteriza por ser una interesante fusión de sonidos ancestrales y culturales, combinados con elementos contemporáneos como el rock y el jazz. Esta mezcla de estilos le da a su música una identidad única y una propuesta artística innovadora. Bueno, Alma Libre precisamente es el producto de estos años de trabajo, son 13 temas en donde lo que buscamos es recopilar ese sonido, hemos, de hecho precisamente por eso se llama Alma Libre, porque hemos tomado la libertad de crear, de ser creativos, de experimentar con la música y viene esto que yo sé que se lo van a gozar porque es bastante sabroso. Como parte de la promoción de su nuevo trabajo, Vane ha enviado una invitación a la ciudadanía para que asistan al lanzamiento del álbum, que tendrá lugar el próximo 5 de agosto. Este evento representa una oportunidad para que los seguidores de la agrupación puedan disfrutar en vivo de su música y sumergirse en el mundo creativo que Vane y su banda han creado. Aquí hay 7 temas que son propios y 5 temas que son, digamos que recopilaciones de otras canciones del mundo. Entonces tenemos aquí un homenaje a dos grandes cantadoras colombianas como son Irene Martínez y la niña Emilia con Cundé Cundé y el ron está sabroso, pero también tenemos un tema propio como la rumba en donde lo que nosotros estamos haciendo es un homenaje al río con nuestro sonido. Entonces es una poesía, cuando usted escucha la rumba y usted escucha que dice sus tardes como acuarelas revive el viejo rumor de cuerpos danzando, bailando en las orillas con el tambor. Estamos haciendo precisamente una poesía a lo que es el río, a lo que es nuestras vivencias como barranqueños. Con esta gira de medios y la presentación de Alma Libre, Vane y la Zarapa buscan expandir su audiencia y compartir su música con la mayor cantidad de personas. Los estamos invitando este próximo 5 de agosto, vamos a estar haciendo el gran lanzamiento de rumba con Vane y la Zarapa de Alma Libre en Zonaté a partir de las 8 de la noche. Las entradas las puedes conseguir en Zonaté o al 313-467-5250. Su propuesta musical única y la combinación de elementos culturales prometen ser una experiencia enriquecedora para quienes tengan la oportunidad de escucharlos y acompañarlos en esta nueva etapa de su carrera.